En un momento estoy contigo, dame un momento Ok, estaba aquí revisando tu expediente ¿Qué edad dices que tienes? ¿Qué edad dices que tienes? Ok, ¿eres alérgico a algún medicamento? ¿Alguna cirugía que te hayan hecho? ¿Hace cuánto? Ok ¿Me dices que alergias no, verdad? ¿Alergias? ¿Lesiones actuales que tengas? ¿Alguna cirugía que te hayas caído o que te hayas torcido algún pie? Ok Yo me llamo Melisita Y voy a ser todo, doctora Medias de que te sientes un poco mal ¿Puedes explicar más o menos de dónde te duele? ¿Cuáles son las molestias? Ok Ok Ok, eso no lo pusieron aquí en tu expediente Bueno, es que aquí muchos acaban de entrar Por eso ¿Algo más que te esté molestando? ¿Y has tomado algún medicamento en las últimas 48 horas? Ok ¿Alguna sustancia, una droga, algo ¿Alguno de tus familiares directos ha padecido de alguna enfermedad cardíaca o de diabetes? ¿Alguna sustancia,NER? ¿Ich counsel en tu familia? ¿Alguna sustancia, una droga, algo Porque ya tenemos todo lo del examen Dame un segundito para ponerme los guantes Y... Hacerte el examen físico, ok? Ya habías venido antes a este hospital Hasta tu primer vez Yo la verdad es que Yo acabo de entrar a trabajar en este hospital Me corrieron del otro No te preocupes, no, mate a nadie Ni fui negligente Bueno, primero voy a necesitar Que te concentres muy bien Y fijes tus ojos Aquí en mis dedos Así Sí, el otro dedo Ok, vamos de nuevo con este No le quites la vista de encima Vale No te duele ningún ojo ni nada Tus oídos están bien Utilizas lentes O lentes de contacto Algo así No Ok ¿Hace cuánto? ¿Tuviste alguna molestia? Ahorita que te hice la prueba Todo bien ¿De qué me especialicé? La verdad es que no he terminado la escuela Estoy aquí como de becaria Al parecer nadie te quería atender Y pues me ofrecí la verdad Para la siguiente prueba Necesito que abras muy bien tu boca Digas Muy grande Lo más grande que puedas Todo se ve bastante bien A ver otra vez Abre ¿Qué comiste en la mañana? Hay que salir el dental Y lo dental Es muy importante Voy a tocar un poco tu cuello Para ver si no tienes inflamado Nada ¿A qué te dedicas? En serio Yo tengo una tía Que hace lo mismo A lo mejor la conoces Te han operado las amígdalas antes Todavía las tienes De la sanguita Muy bien Es que sentí un poquito De inflamación Acá Pero No sé si acostumbres A tomar Bebidas frías Es que Se entiende Ok Perdoberan 5-8 Tienes también Un poco de resequedad En la piel ¿Qué shampoo usas? Es que Ese es malísimo Se reseca bastante El cuero cabelludo Y luego Luego se siente Ok Si mira Te voy a hacer entonces Una prueba en tu cuero cabelludo Porque creo que Todo se relaciona Déjame Ok Te voy a checar por acá atrás El cuello Primero Acá frente ¿Eso te arde o te molesta? ¿Me dices? Pues si Está un poco reseco Pero te voy a recomendar Otro tratamiento Al final Para eso Y que no te preocupes Yo creo que en unas Dos semanas O tres Que estés usando El shampoo Se te va a quitar Porque Si Si se lo tienes Muy reseco Voy a escuchar Tu corazón Para Descartar Cualquier arritmia Dices que Todo bien ¿Verdad? Haces ejercicio Respira profundo Respira profundo Respira profundo Ok Tose un poco A ver Tose otra vez Y respira Y respira Lo más hondo Que puedas Ok Te voy a mandar A hacer unos estudios Que Nos van a ayudar A descartar Cualquier cosa Ya sea respiratoria Pero tus molestias Y todo lo que me dices Bien Pues te voy a mandar A que te tomes Estas píldoras Se llaman Good vibes Son buenísimas Son buenísimas Las puedes conseguir En la farmacia De aquí al lado Una por la mañana Y otra por la noche Te van a ayudar muchísimo Bueno Creo que esto ha sido todo Con este informe Las enfermeras te van a sortir los medicamentos Espero que te mejores Espero que te mejores Muy 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 pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video